Hay un informe que hizo la producción muy bueno de muchas famosas argentinas que también se han sometido a cirugías, a mi modo de ver, innecesarias. No sé si... Sí, tenemos imágenes de apoyo de chicas muy, muy, muy bonitas que han ido mutando jóvenes y han ido transformando su fisionomía y su cuerpo, ¿no? Tenemos Luli Salazar, una chica, una mujer muy bonita, miren la loquera, ¿no? De la época de cuando arrancó a trabajar en Ponea Franchelas y lo que se ha ido transformando. Y ella también, la verdad que le tengo mucho cariño, pero ella tampoco asume. Cuando vos le decís, Luli, no, son mis ojos así, son celestes. Maquillaje. Es maquillaje. Pero ¿por qué no paran? Porque es una distorsión, como dice el doctor. Hay una distorsión de la imagen, hay algo que está buscando así, una dimorfia. ¿Qué te ves todo el tiempo? ¿Cuál sería el concepto? Como lo que tienen las anoréxicas, que están hechas peli y vos y se ve gorda. No, lo que te está pasando todo el tiempo es que vos lo que ves en el espejo, lo que recibes... Que estás gordo. No, no, no. La imagen que te vuelve el espejo es otra. Lo que recibís en el espejo para vos es otra, no te cierra, y entonces estás buscando todo el tiempo una belleza, llamalo, o algo que te termine de convencer a vos psicológicamente. Lo que pasa es que esto no tiene límite. Si no hay una evaluación psicológica, como bien dijeron recién, o un seguimiento, o un psiquiatra, alguien que las acompañe y que les diga, no, mirá, hasta acá llegaste, porque te puede costar la vida. La distorsión, digo, en esto de la lógica de querer, de no bancarse como es uno, recién, mirá la imagen, la distorsión, el cambio que hay de la primera foto a la última. Y sí, es impresionante, ¿no? Sí, 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 es muy llamativo. Ahí estamos viendo una chica súper, la con el bikini negro. Bonita, linda, hermosa. Bueno, ahí tenía Lola nomás en la primera foto. Está bien, que también tuvo muchas operaciones de cirugía, porque tiene más de dos prótesis en cada Lola. Esa es otra cosa también, la continua y la permanente, que nada las va a conformar, que esa es otra cosa que también hablamos mucho, porque... Sí, ¿cuándo es suficiente? Nunca. Claro, se ponen Lola, se la sacan porque después la quieren más chica. No, después la quieren de otra forma, no, después la quieren porque el pezón le quedó no sé qué. Se construyó y no fue la persona. Tenemos el caso de Vicky Cipolleta aquí también, ¿no? Como la transformación de Vicky. Pero Vicky tiene otra característica, a diferencia para mí de Luli. Vicky no oculta lo que se hizo, ¿me entendés? Vicky, dentro de todo, tiene una cosa un poco más real. No podría ocultarlo. ¿Qué te dices? Tampoco podría ocultarlo muy bien, Paola. Pero yo no tampoco lo puedo ocultar. Pero ¿qué cambia que oculte o no? No, que es un poco más orgánica y real con respecto a su realidad. O sea, que ella asume que quiere modificar su cuerpo mientras... Sí, me dice la cola, me dice la lola, me dice la nariz, me dice esto, me dice lo otro, dentro de todo... Bueno, es otra chica. A mí me encantaba griega así morocha, te digo. Sí, la primera, decís. Sí, una personalidad. Le decían las urracas. Sí. Al principio, ¿no? Le decían las urracas. Mirá, la segunda, tenemos ya con nariz nueva, digamos, bueno, y la tercera. La tercera es la otra persona. La tercera es preocupante. Y no tiene límite, dicen ustedes. No. No, bueno, se hizo también, en un momento se hizo pantorrillas también. Pero probablemente esta noticia de esta muerte no le cambia los planes. Sí, sí. No le cambia los planes. Pero esta noticia no le cambia los planes a ninguna de estas chicas. Sí, pantorrilla, es verdad. Ella me contó. Sí, se puede hacer el prótesis. Para aparecer más o menos. ¿Qué es lo que te pones ahí? Hoy por hoy hay prótesis, son de silicona, que asimilan, digamos, la forma de una pantorrilla para que tenga una forma más delicada. Hay plancha, para que sepan, para los hombres hay plancha abdominal, hay pectorales que se ponen por debajo. ¿Cuánto vale, Diego, más o menos? No, ni idea, digamos. Un procedimiento de eso depende de cada cirujano. ¿Qué es famoso? ¿Qué es lo que te pones? ¿El próximo sabe quién es, no? Bueno, mirá, las obras sociales, depende del plan que tengas, hay obras sociales que te cobran una operación por año. ¿Dos por años? Yo también lo digo, ¿no? Yo mis tetitas me las pagué con un año. Bueno, besito. Solo las tetitas de besito. Tenemos a Charlotte Canicia también. Charlotte sufre mucho, ya lo hablamos. Qué linda chica, jovencita. ¿Cuántos años tiene? Hermosa. ¿Cuántos años tiene? 22 años. Eso es también lo que yo, son... Cada vez más. Ah, pero la primera foto era la primera foto. Me hablaste todas, la operó Ferriol, me acuerdo, las lolas. La operó Ferriol, sí, las lolas. Fíjate lo linda que era en la segunda foto. Sí. Hermosa. Preciosa. Hermosa. La tiranía de la moda también, que va cambiando. Entonces, de repente te pones porque quedás bien. Después se usa no tener nada. Después se usa el labio fino. Después que se te caiga la boca al piso. Y lo que tiene Charlotte, que da un mensaje también peligroso. Porque Luli es fanática del fitness, de hacer gimnasia. Pero Charlotte dice, no, no, yo no quiero hacer gimnasia. Quiero comer todo lo que me gusta y voy al quirófano. Es más fácil, sí. Y peregona eso. Sí, también hay una realidad. Luciana Salazar tuvo la ventaja de que toda su vida fue un fideo. O sea, digamos la verdad, yo la conozco desde que empezó hace 15 años atrás. Vicky también. Vicky Simbolitaquis también. No, pero Vicky tuvo muchos desórdenes alimenticios. Luciana, yo desde que la conozco, fue igual de flaca, digamos. Puede ser que ahora esté un poco más, pero siempre fue flaquita. Vicky tuvo muchos desórdenes alimenticios contados por ella en primera persona en un libro. Entonces, no es lo mismo que Charlotte, que dice, no me gusta ir al gimnasio, pero por ahí tiene una tendencia a engordar. Entonces, lo padece muchísimo más. Ella lo padece, no es que esté mal. Lo padece y lo soluciona con una operación. Pero por eso te digo, lo padece. Yo no, al gimnasio no voy. Si me veo un rollito, voy al cirujano y me lo saco. Eso lo dijo. Ella, textuales palabras. Bueno, ahí hay una impresión de la mamá. Y bueno, depende del nivel de cirugía que te haga, seguramente forma parte de una adicción. Vamos con Raquel Mancini, pobrecita, que tuvo un montón de intervenciones quirúrgicas. La pasó muy mal, estuvo al borde de la muerte. Miren lo que era ella cuando empezó su carrera, tapa de la revista Gente, una bomba, una deliciosa. Hasta que llegó la moda de una modelo muy famosa española que se llamaba Esther Cañadas. Es verdad, es verdad. ¿Te acordás de Esther Cañadas? Que Esther Cañadas fue el boom de la boca porque tenía su boca así. Y todas las chicas querían, de esa época, de los fines de los 80, principios de los 90, querían imitar a Esther Cañadas. Y lamentablemente Raquel Mancini cayó en esa movida. Pero lo que le pasó con la boca. Ahora, digamos, después de lo que le pasó. No, se arrepiente. Ah, por eso. No, pero se sigue operando. Sí, se arrepiente todo, pero igual va como de costado y se vuelve a operar. Sí, pero incluso un postoperatorio le quitó la posibilidad de tener hijos, que ya no pudo concebir por algún problema postoperatorio. Además, digamos que el postoperatorio duele muchísimo. No es que tenés que hacer reposo con la pata para arriba. Duele. Pero mucho, digamos, la evolución hasta que está todo ok y vos podés sacarte la ropa y mostrar lo que hacés, tarda entre seis meses a un año. Porque lo que también pasa son los hematomas. Y eso tampoco es garantía de nada, Doc. Vos lo sabés mejor que nadie. Digo, si después no haces una dieta, no haces gimnasia, sobre todo, es como plata tirada a la basura. Por eso, un cirujano serio lo que hace es, al principio te da una dieta, te hace bajar X cantidad de kilos de más que tengas, hasta llegar a un límite en el cual, bueno, en este momento estás en condición de entrar y saber que vos vas a seguir un plan y que vas a seguir haciendo caso. Porque si no es... A ver, pero si te toca a uno que lo que quiere es facturar, ¿no? Que es un laburo y demás, quiere facturar a full. ¿Cuál es el límite? Porque la pregunta que nos hacemos en el videógrafo es, ¿cuál es el límite? El límite de la persona que va a hacer, sí, el límite del otro lado que está diciendo, dale, vení. Pero también lo complejo es... Por eso siempre uno lo que dice es, fíjate con quién te vas a operar. Claro, pero... No vayas con lo toqui que tiene no sé qué cantidad. Y las madres que le regalan a las nenas para los 15, las nenas... Coni, hay aplicaciones de celulares que se hizo una campaña en contra para los chicos de te hago la cirugía estética. Juegan, está la cara de ellos, que se sacan una foto... Sí, lo que dice Coni, hay regalo en vez de fiesta de 15, las logos, las... Y los chicos hacen la cirugía estética en el celular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!